Vamos a seguir porque viene una persona ¡Wow! ¡Yo estoy feliz! Muy, muy feliz. Viene una persona que desde el día uno estoy escuchándolo, aprendiéndolo, veo sus enseñamientos por YouTube veo su ring que me hace reír a carcajadas con esos ring que haces a veces, pero la información de esta persona de nuestro crack, mira, todo como decía Pau, ahora todo el mundo dice ser líder el líder de tal, tal, tal cosas, pero amaciadores con ejemplo, con tener que seguir y dar esa información tan importante, es importante en un liderazgo, y Ness Leber se caracteriza porque tiene unos líderes, mejor dicho, para nosotros ser líderes que queramos ser a esas siete estrellas, tenemos que ser unos muy buenos seguidores tenemos que seguir en las redes sociales a Ness Leber, tenemos que seguir en nuestras redes sociales en Telegram como nos dio Pau, miren, esa es una de las claves claves, 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 claves y para más voy a hablar que hoy tiene una capacitación y entrenamiento que nos va a explotar la cabeza a explotar la cabeza es lo que trae Agustín Bermejo uno de los pioneros y mira que nos inyectó el mundo en los viajes el Trave, hoy nos ganamos un premio, un aplauso para By Design que ganamos un premio por los viajes, por esa plataforma de Dibble Dream Vacation y eso nos ha sido como que, uff, que orgullo y apenas estamos comenzando están en Panamá, segunda convención o sea, segunda, aquí dice, wow lo que tenemos es brutal vamos a prender las cámaras porque este hombre desde Angola que está, ya muchas horas diferente, nos va a dar una capacitación nos va a dar un entrenamiento mientras que Agustín llega no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto Agustín va a decir que ya, quizá lo veo Agustín, alceme la mano porque no te veo, no te veo, no te veo, no te veo para que empecemos a conocer este hombre siete estrellas de la industria conocedor de los viajes, viajero gana dinero de hace muchos años viajando así que hoy es un amante de Pigraver donde no lo conocía, es un referente quiere decir que nosotros podemos aprender claro, yo no era referente en nada de marketing yo amo OMA, amo marketing digital amo hacer mis landing de los ejecutivos porque es así de sencillo amo los productos de la compañía amo el IT, amo el CBD, amo el curcumín o sea, todo amo de MyDesign amo los entrenamientos, amo los libres y por eso quiero que recibamos con un número vamos a darle el 5 a Agustín Bermejo a nuestro entrenamiento de Nestlé vamos a prender las cámaras y a mandar corazones a mandar número 5 y le vamos a dar la palabra a Agustín Bermejo Agustín, ¿dónde estás? todavía no te veo pero bueno no te escucho no te veo y vamos a dar ese 5 5 5 5 5 5 eso ¡ay! ahora sí ya te vemos Agustín bienvenido la sala es toda tuya muchas gracias muchas gracias muchas gracias estamos hoy súper contentos de poder estar participando en este súper sábado de poder estar aquí con todos vosotros de poder dar unos cuantos conocimientos están siendo increíbles las capacitaciones están siendo increíbles estos espacios que estamos teniendo ¿no? con Lina con Paola o sea literalmente yo estoy muy agradecido porque siempre aprendo muchas veces hay que volver a los básicos para recordar qué es lo que estamos haciendo mal y esa energía esa energía que transmiten estas dos titanes es algo espectacular y a uno lo llena lo llena de buena vibra para poder seguir este fin de semana haciendo lo que uno tiene que hacer ¿verdad? a mí me gustaría chicos hablar un poquito hoy de algo más interno ¿verdad? o sea yo siempre siempre hablo de cosas muy técnicas ¿vale? pero muchas veces no nos damos cuenta que hay gente que trabaja muy duro y ponme por el chat cuando yo acabe esta reflexión ponme por el chat uno si estás de acuerdo conmigo hay gente que trabaja muy duro que nunca gana dinero hay gente que trabaja muy duro que está más pelado que el melocotón de un mono ¿no? entonces es literalmente algo que la gente no se para a pensar o sea no no te paras a pensar por qué es porque es algo que no se puede palpar es algo que tú tienes dentro de ti ¿ok? hoy vengo a que aprendas a romper una de las barreras y esto esto le sirve a todas las personas que hay ahora mismo en la sala o sea literal porque todos sufrimos de esto es decir todos pecamos en esto hasta el más multimillonario o el más millonario que haya en la sala peca de esto hasta el que más experiencia tiene hasta el más viejito en la sala tanto en edad como en experiencia en network marketing peca de esto y muchas veces hace falta que nos lo recuerden para poder seguir trabajando este tipo de cosas que nos frenan en nuestro crecimiento nos frenan a la hora de tener esos resultados que uno espera dentro del network marketing y muchas veces es la expresión de los sentimientos esto es lo que yo vengo hoy a hablar hoy vengo a tratar contigo esa falta de expresión de los sentimientos es lo que te hace no conectar con personas es lo que te hace no atraer buena gente es lo que te hace no tener feeling con las bondades que tiene este modelo de negocio y es lo que hace finalmente que trabajes muy duro porque yo sé que aquí hay personas que trabajan muy duro pero este es más pelado que el culo de un mono entonces un mal trago chicos o sea una mala experiencia una mala situación un mal trago puede convertirse en nuestra mayor bendición pero ahora lo tienes que atacar de la manera en la que te ayude a crecer ¿vale? y me voy a explicar en todo esto o sea cuando tú pasas una mala situación cuando tú pasas un mal trago eso se puede convertir en una gran bendición pero tienes que atacarlo de la forma o sea tienes que afrontarlo de la forma en la que te ayude a crecer y aquí yo te voy a hablar de cuatro sí de cuatro o cinco puntos ¿vale? de cómo de cómo debes afrontar esos malos tragos ¿vale? y lo primero es que entiendas cómo liberar la rabia de manera positiva que ponga un dos por el chat las personas y no quiero ver ningún dos ¿no? que ponga un dos por el chat a las personas que nunca sintieron rabia por eso muchas veces yo cuando hablo de los coach y seguro que hay algún coach aquí en la sala escuchándome que parece que la vida es toda maravillosa y que las personas deben ser perfectas ¿no? y yo muchas veces digo la siguiente cosa que quiero buscar las palabras adecuadas para que no se malinterpreten es decir hasta Tony Robbins se enfadará hasta Tony Robbins maldecirá hasta Tony Robbins se cagará en todo lo que se menea ¿me explico? entonces las personas no somos perfectas y tú tienes que aprender a liberar esa rabia de manera positiva o sea todo el mundo tiene rabia alguna vez y lo peor es que si no la manifiestas o sea si no manifiestas esa rabia se puede convertir en un malestar se puede convertir en una enfermedad inclusive o algo peor ¿verdad? es decir esa gente que acumula rabia constantemente entonces tienes que aprender a liberar esa rabia de forma positiva y vamos a hablar de todo esto o sea porque si te tragas la rabia puede convertirse en rencor puede convertirse en amargura puede convertirse incluso en depresión ¿no? yo conozco personas que están en una depresión constante y muchas veces claro que lo entiendo pero no entiendo cómo pueden estar en depresión constante ¿por qué? porque si me dices que en la edad media en el siglo IX en el siglo VIII donde la gente no tenía acceso a la información la mayoría del mundo era analfabeta ¿vale? pues que no supieses cómo afrontar una depresión constante pues te lo compro pero ahora perdóname que te lo diga y voy a utilizar una palabra muy fea y castígame pero así es como yo lo siento si no estás superando una depresión constante es que eres retrasado y con perdón a todas las personas que tienen una defunción mental ¿no? ¿por qué? porque tienes acceso a la información lo único que quieres que o sea lo único que tienes que tener es intención y muchas veces dices hostia ¿por qué estamos hablando de esto en una capacitación en el network marketing? porque esto es lo que frena la mayoría de personas de tu equipo de una forma o de otra mínimo o más grande pero presentarlo lo hacemos todos prospectarlo lo hacemos todos en mayor o menor medida cerrar lo hacemos todos publicarlo lo hacemos todos entonces ¿por qué unos ganan más dinero que otros? porque el problema no está afuera el problema está adentro y esto es uno de los mayores problemas que tiene la gente porque no sabe cómo liberar eso para poder volar literalmente ¿no? entonces una de las mejores maneras para enfocar la rabia de manera positiva por ejemplo o sea normalmente en tu equipo o con tus applies o con tus crosslines siempre pasan cosas porque somos una familia y en la familia los miembros discuten ¿verdad? y siempre hay cosas que a lo mejor personas de tu alrededor ¿vale? ya no tienen ni por qué estar en tu equipo sino personas de tu alrededor pues te da rabia ¿no? o sea te da rabia que hagan esas cosas porque muchas veces te toca a ti directamente y una de las maneras positivas de afrontar esa 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 rabia es no guardársela o sea no te tienes que guardar esa rabia y tienes que hablar directamente con la persona y liberarte o sea si no lo haces si no lo haces de una manera no instantánea pero sí con rapidez o sea esa rabia se acumula se va acumulando y puede derivar en algo peor ¿vale? o sea una vez hables con esa persona perdona es decir esto es lo que lo que más te va a dejar tranquilo ¿vale? por situaciones yo te voy a contar una situación yo cuando cambié de compañía sentí mucha rabia hacia personas hacia muchas personas ¿no? y una de las formas en las que liberé esa rabia te la voy a contar posteriormente pero lo que te ¿por qué te cuento esto? porque yo he perdonado a muchas personas perdonar no es olvidar o sea perdonar no es dejarse la o sea no es que te la metan doblada de nuevo ¿verdad? pero perdonar es liberarte o sea fluir ¿no? es decir fluye y vivirás mucho mejor si al final la vida de lo que se trata es de ser feliz ¿no? igual que a mí me pasó esta situación a ti te la puede pasar con tu familia con tus socios con tus prospectos y demás pero eso te genera un aura te genera una energía que luego te quejas de que te vienen de que te vienen personas tontas de que te vienen personas ineptas que te vienen personas ignorantes que te vienen personas sin información y dices que todo lo malo lo atraigo yo y claro que todo lo malo lo atraes tú vamos a hablar de eso posteriormente ¿vale? entonces perdonar es la mayor liberación perdona no olvides o sea a mí yo soy una persona por ejemplo que confío en todo el mundo ¿vale? pero cuando me haces la primera ya no confío más ¿no? es decir te puedo perdonar pero no vuelvas a mi vida ¿no? o sea yo estoy tranquilo en mi vida estoy feliz en mi vida pero no te dejo volver a entrar ¿no? obviamente doy segundas oportunidades en otros aspectos pero no en una no en una jugada trapera ¿verdad? entonces la rabia también hay formas de expresarla físicamente es decir no solo sirve para liberarte e ir a hablar con la persona que te ha producido esa rabia ¿no? sino también pues yo que sé pégale puñetazos al cojín pégale puñetazos a la cama muchas veces pues que esté libre de pecado y que tire la primera piedra hemos roto cosas que no queríamos quizá por por liberar esa rabia de manera poco efectiva ¿no? luego te das cuenta de mierda o sea me ha costado dinero ¿no? liberar esa rabia entonces pégale a la cama pégale al cojín ¿no? muerde la almohada si hace falta pero libera esa rabia y sobre todo hazlo al instante o de manera personal con la persona que te lo ha generado o bien de manera física ¿no? porque al final la rabia acumulada genera resentimiento ¿vale? o sea la rabia y este es el segundo punto o sea si tú si tú acumulas mucha rabia vas a generar resentimiento y te juro que el resentimiento te puede derivar en un cáncer o en un tumor y seguramente mientras que yo te estoy diciendo esto tú estás pensando en personas ponme un 3 por el chat si mientras que yo te estoy hablando te están viniendo a la cabeza de personas o incluso tú mismo ¿no? no pongas iré tú mismo no pongas que es la persona pero ponme un 3 por el chat si voy bien encaminado ¿no? ponme un 3 por el chat si quieres que continúe con lo que te estoy hablando entonces esa rabia acumulada que es el que es el resentimiento te puede derivar en cánceres o en tumores ¿vale? ahora cuesta mucho trabajo disolver esa 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 rabia que tú tienes acumulada pero no es una excusa es decir yo me la paso viendo muchas personas porque cuando uno trata con muchas personas se da cuenta de muchas cosas ¿vale? a nivel general y yo me la yo me la paso tratando con personas y veo muchas personas que tienen ese resentimiento pero que se encierran en él o sea se lo ponen como excusa y realmente yo intento alejarme de esas personas o sea yo intento ayudar a todo el mundo pero yo no estudié para esto ¿verdad? o sea yo lo hago conmigo mismo pero yo no estoy certificado en coaching ni quiero ser coach coach emocional en este en este aspecto ¿no? ni he estudiado psicología ni quiero ser psicólogo ni nada por el estilo o sea no soy un profesional de esto pero esas personas que mantienen ese ese resentimiento y se lo ponen como excusa vuelvo a repetir con perdón de la expresión no me matéis o si no matarme a mí me da igual ¿no? pero a mí me parecen que son retrasadas es decir les falta algo en la cabeza porque no entienden que tienen información para poder ayudarse y que no necesitan pagar miles de dólares sino incluso esa información es gratis pero lo que necesitan y esto lo voy a repetir más veces en esta en esta conferencia y y me lo vas a escuchar muchas veces lo que necesitan es valentía o sea lo que necesitan es echarle un par de huevos ¿no? el otro día me el otro día me pusieron en una en un comentario de un post te cuento que me pusieron Agus quiero ser como tú y y bueno pues no sé o sea en un momento dado seguramente te lo ponen desde la emoción y y y demás ¿no? y yo le dije bueno pues para ser una persona como yo que es una persona con miles de defectos grosera maleducada rabiosa rencorosa ¿no? también porque no a veces pues bueno lo único que tienes que hacer es ser disciplinado y echarle un par de cojones si tú no eres un par de cojones no vas a ser como Agustín Bermejo si no tienes disciplina no vas a ser como yo pero también se puede ser exitoso sin ser como yo esa es la magia del Network Marketing es la magia de la vida ¿no? es la magia de este modelo de negocio entonces el resentimiento te está frenando ¿no? esa rabia acumulada que tú tienes encerrada te está frenando ¿ok? así que no te o sea no te culpes por fracasar o hacer algo mal o sea porque porque esa esa rabia que tú vas acumulando seguramente pues es porque o te señalan con el dedo o o por tus creencias o porque te dicen muchas veces que eres un fracasado y vas acumulando rabia o porque te juntas en un entorno donde hay personas que hacen cosas que te dan rabia y la vas acumulando porque no la exteriorizas ¿vale? y y el resentimiento te hace sentir culpable ¿verdad? entonces no te culpes de fracasar no te culpes de hacer algo mal o sea no nos sintamos culpables o sea todos hacemos las cosas lo mejor que podemos y aquí voy a matizar es decir si es verdad que todos hacemos las cosas lo mejor que podemos pero me dicen entonces yo tengo que estar aguantando a un socio que no hace nada derechas porque no le sale de los huevos o sea tengo que estar aguantando a un socio que no hace nada derechas porque no le da la gana ¿no? esa típica persona que siempre que mandan una compra en el pigraver te mete una venta y dices no coño no es que esta persona haga las cosas mal es que este es un burro entonces hay que saber diferenciar entre personas que 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 se culpan por fracasar y que o sea no es que hagan las cosas mal sino que están aprendiendo e intentan hacer las cosas lo mejor que podemos por eso hay que tener paciencia hay que diferenciar esas personas de los burros porque los burros hay que estrujarlos ¿no? es decir hay que cortarles el pescuezo entonces hay que liberar hay que hay que liberar la rabia de alguna forma ¿no? porque coño no estás aquí para hacerte para que te hagan perder el tiempo ¿no? es decir el pigraver por ejemplo es para tontos el network marketing es para tontos o sea literal lo que lo que es para inteligentes si no hablo de una inteligencia universitaria hablo de una inteligencia emocional o sea este negocio es para personas inteligentes emocionalmente ¿verdad? o sea porque ya sabemos que hay varios tipos de inteligencia y en este modelo de negocio o lo que es ya en el emprendimiento la diferencia entre una persona con resultados y una persona con casi 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 resultados es decir un burro es la inteligencia emocional ¿vale? entonces ten en cuenta que los sentimientos que tú reprimes ¿vale? te van a llevar a la depresión ¿vale? y este es el y este es el siguiente punto es decir esos sentimientos que tú estás reprimiendo ¿vale? te van a llevar a una depresión y una depresión que o sea es muy fuerte y seguramente alguien o sea todos tengamos alguien alrededor que sufre una depresión constante y dices joder pobrecito ¿no? es decir o sea yo yo ya me cansé de ayudar a las personas que no quieren salir de una depresión o a las personas que tardan mucho en salir de una depresión ¿no? porque ahora vamos a ver o sea al final de este zoom vas a ver lo fácil te digo fácil porque es fácil de cojones hostia es que es fácil de cojones a ver si os pensáis que las personas que hemos tenido éxito no tenemos cosas en nuestra vida no tenemos excusas en nuestra vida para poder entrar a una depresión constante o sea tu vida no es más desgraciada que la que tienes al lado es más desgraciada porque la afrontas de manera diferente porque todos tenemos problemas a todos se nos mueren personas a todos nos entran enfermedades a todos fracasamos todos en algún momento tomamos malas decisiones o sea todos en algún momento tenemos alguna situación mala el problema es cómo afrontas todo eso ¿no? entonces los sentimientos reprimidos te llevan a la depresión y esa depresión es la rabia que pensamos que no tenemos derecho a sentir o sea yo me acuerdo cuando cambié de compañía que yo estuve a puntitos ahí estuve muchos días y Sara no me va a dejar mentir o sea yo estuve muchos días de 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 casi entrar en depresión por todos los golpes sufridos ¿no? es decir por todas las personas por las que has dado mucho que de repente te dan la espalda cuando tu intención es hacer el bien y hoy se está dando ¿no? a mí tenemos un caso dentro del equipo que se llama Lucas Davids no sé si lo conocéis ¿alguien conoce a Lucas Davids? te pongo un 5 por el chat tenemos un caso en el equipo que se llama Lucas Davids que es uno de nuestros educadores el tigra a ver estoy súper emocionado por estar con él ¿no? esta persona no ganaba ni un puto dólar en mi entero compañía ¡ni uno! y no lo iba a ganar nunca el otro día compartí un post en Instagram donde se había llevado mil dólares en una semana o sea y entonces en ese momento yo me acordé de toda la rabia que yo sentí cuando yo cambié de compañía por querer hacer que personas que no tenían resultados tuviesen la oportunidad la oportunidad de poder tenerlos porque hay que trabajarlos ¿verdad? entonces esa depresión esos sentimientos que tú reprimes que te llevan a la depresión es la rabia que tú piensas que no tienes derecho a sentir ¿vale? por eso para solucionarlo date el gusto de liberar esa rabia yo te animo a que te veas un IGTV que yo tengo en Instagram que se llama ahora me toca hablar a mí ese fue el live de despedida y en contra de todas las recomendaciones de mi patrocinador que lo amo con locura Cristian Núñez ¿no? a pesar de todas las recomendaciones que me dio yo en ese zoom liberé mucha rabia y dije lo que pensaba ¿por qué? porque hace tiempo no solo aprendí inteligencia emocional sino aprendí de marketing y el libro que más me ayudó en marketing fue el arte de molestar para ganar dinero y tiene también mucho que ver con expresar tus sentimientos y ser como eres ¿no? entonces yo liberé de esa manera la rabia a mí pues bueno yo he liberado rabia golpeando cosas he liberado rabia hablando con personas pero la que más me gusta la forma que más me gusta de liberar rabia es hacerlo públicamente o sea hacerlo públicamente ¿por qué? porque entonces estoy expresando estoy expresando lo que yo llevo dentro de mí o sea las personas están conociendo al verdadero Agustín Bermejo con sus virtudes y sus defectos y tú no sabes el poder que tiene que las personas se sientan identificadas contigo tú no sabes el poder que tiene para firmar personas dentro de este negocio que las personas se sientan identificadas con una situación que has pasado que se sientan identificadas con un sentimiento que has tenido que se sientan identificadas por una situación que has superado o sea para mí el mejor marketing es expresar tus sentimientos en las redes sociales y te vas a exponer a muchas críticas porque normalmente en las redes sociales la gente muestra la parte bonita yo me incluyo ojo yo me incluyo y no muestra eso pero de vez en cuando muéstralo yo veo a Sara muchas veces liberar esa rabia que tiene ¿verdad? pero lo hace de una forma tan sutil y lo hace de una forma tan inteligente que digo ¿qué ama? ¿qué P ama? es decir P.ama es decir y claro y me etiqueta yo lo comparto y es que es digno de compartir no sé si a ti te ha ocurrido con alguna persona me ocurre muchas veces con Sara que digo es una genia como dicen los argentinos entonces ya te estoy dando varias formas para liberar qué tipo de sentimiento porque la rabia acumulada ¿vale? genera todos estos síntomas y luego uno como patrocinador no sabe cómo ayudar a este tipo de personas y es que tú no las puedes ayudar se tienen que ayudar ellas a sí mismas ¿verdad? por eso también te digo mirar chicos o sea más vale correr con tres personas y que siete sean clientes que correr con diez personas a medias te lo vuelvo a repetir más vale correr con tres personas que tengan un par de huevos para afrontar esto que te estoy diciendo que tengan valentía porque ser valiente ahora vamos a hablar de eso que trabajar con diez personas que van a medias y que hoy están bien y mañana están deprimidas es que el hijo es que estoy embarazada es que no sé que no sé cuántos y yo te juro que en estos ocho meses solo me acordaba de todas las mujeres que me pusieron una excusa de que cuando estaban embarazadas no podían hacer el negocio y ya no tengo ni sus números ni nada pero yo me acuerdo que tenía muchas situaciones de estas y me entran unas ganas de expresarle la rabia que yo sentía y decir me dijiste que no porque eres una débil porque eres una burra porque yo veo a mi pareja y mi pareja no es diferente a todas las demás y digo está trabajando y está en el octavo mes de embarazo y ole sus huevos ole su par de ovarios porque ella sabe lo que eso le va a reportar porque ella tiene claros sus sueños porque ella es valiente porque ella tiene coraje porque ella tiene un par de ovarios bien puestos como Dios manda yo sé que muchos me estáis odiando ahora mismo pero el temor es la falta de confianza y muchas veces tenemos miedo de liberar esa rabia vale tenemos mucho miedo y es normal que sientas miedo porque no no controlas todo en esta vida no controlas lo que te vayan a decir no controlas lo que vayan a pensar de ti no controlas lo que vaya a pasar en los mercados o sea ¿quién se ha levantado y acojonado porque el bitcoin ha bajado casi un 40% desde su máximo? hay muchos que se ha levantado acojonados porque no entienden porque no lo controlan ¿no? porque no tienen otras fuentes de ingreso yo que sé pero se han levantado verdaderamente acojonados estaba leyendo comentarios que hay gente que se ha levantado a trabajar a las 6 de la mañana de España y ha visto la bajada en directo tiene que ser como una película es decir donde ves la película esa que se estrenó que era la película del 2012 es decir se llamaba así la película 2012 que es una hecatombe que se va el mundo a la mierda tiene que ser como ver esa película ¿verdad? o sea como cuando salió la noticia de la nueva variante del virus que se desplomaron en los mercados o cuando el euro dólar estaba bajando y no veías más que en el grupo de FXNL ¿no? personas acojonadas y preguntando oye tal a mí a mí me hace gracia porque tú debes entender que da miedo ir ante situaciones que no controlas pero cuando estás dispuesto a afrontarlo y a superarlo por ejemplo en los mercados financieros en las cripto estar dispuesto a afrontarlo y a superarlo si estás dispuesto a asumir el riesgo y a diversificar ¿no? entonces estoy leyendo comentarios por el iPad el tema es que tienes que estar dispuesto a afrontarlos y a superarlos tienes que estar dispuesto a asumir los riesgos que conlleva vivir de los mercados financieros y no saber de trading pero sí saber la operativa ¿no? porque muchas de las personas no sabemos especialmente de trading ¿vale? no somos unos cracks en trading pero sí aprendemos la operativa y nos dejamos guiar con la herramienta del pigraver ¿vale? y obviamente pues afrontamos el miedo que genera saber de trading o sea te lo estoy llevando a un caso muy técnico para que lo entiendas pero esto es en toda situación en la vida es como cuando tú quieres arriesgarte emprender tienes que entender que las personas quieren emprender y les da miedo y no tienen el valor de afrontar y superar ese miedo a esto se le llama un salto de fe y aquí es donde yo pecaba mucho y te voy a decir te voy a decir una cosa como un templo ¿vale? para todas esas personas que oye esto yo no lo critico porque la verdad o sea ayuda mucho si de verdad te lo tomas en serio pero todas las personas que te dicen estoy en búsqueda de encontrarme a mí mismo y yo sinceramente porque ellos lo hacen como para ganar más dinero y digo yo me quedo así diciendo este este no tiene ni puta idea de lo que es la vida o sea literal yo he ganado un millón de dólares dos millones de dólares sin dar saltos de fe sin encontrarme a mí mismo sin tener un propósito definido en la vida o sea no lo hagas para ganar dinero Aldo para vivir feliz ¿no? no lo hagas para el negocio Aldo para vivir bien contigo mismo porque yo ganando habiendo ganado dos millones de dólares digo vale o sea es hora de 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 o sea que claro uno 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 se da cuenta que la felicidad son momentos ¿verdad? o sea no no es imposible que la persona esté todo el día feliz o todos los días feliz entonces son momentos pero es intentar ser felices vivir muchos más momentos felices de lo normal y eso no depende del dinero el dinero en cuanto tú cobras por encima de 5.000 euros al mes el dinero ya no da la felicidad porque la mayoría de países puedes vivir con más de 5.000 euros al mes o sea perdón puedes vivir con 5.000 euros al mes en la mayoría de países menos Estados Unidos ¿vale? de algunos países de Europa entonces cuando tú cobras más de 5.000 euros al mes puedes pagarte buena educación buena sanidad buena comida buena ropa buena calidad de vida buenas vacaciones etc 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 entonces el dinero ya pasa a no generarte felicidad ¿verdad? entonces ahí es donde ahí es donde yo empecé a plantearme estos saltos de fe ¿no? que es cuando tu poder interno es decir cuando el poder interno que tenemos todos aunque sea escondido encerrado bajo llave con cámara corazada y con una de las ay no me acuerdo ¿cómo se llaman? las cajas estas de los bancos que están las cajas fuertes ¿no? entonces están ahí encerrados pero tú tienes un poder dentro de ti que tienes que conectar con un poder externo algunos le llaman Dios otros le llaman de otra manera otros le llaman universo pero sí es verdad que hay algo ahí fuera que regula que tiene leyes y regula todo ¿no? universalmente entonces tú tienes que ese salto de fe o sea te da miedo pero lo afrontas y o sea lo afrontas te arriesgas y finalmente lo superas ¿vale? para irlo para hacerlo con confianza con valentía tú tienes que conectar tu poder interno con eso externo ¿verdad? que hay que regula todo o sea porque el miedo muchas veces es un síntoma de protección ¿vale? el miedo muchas veces es un síntoma de protección y a veces es bueno y a veces no ¿verdad? o sea a veces el miedo te protege de algo que menos mal que no lo hice ¿verdad? como cuando te dicen invierte y ganarás un 30% sin hacer nada ¿no? y dices ¡uh! me da miedo ¿no? porque dices y luego es una estafa piramidal es un ponce y dices el miedo te salvó en esa ocasión pero luego hay otras veces que el miedo te paraliza entonces cuando el miedo te paralice tú dale las gracias y dile que a pesar de todo ello te vas a arriesgar porque quien no arriesga no gana ahora también es verdad quien no arriesga no gana es cierto y quien tropieza dos veces por la misma piedra es un orangután y yo he sido muy orangután muchas veces pero me cansé ya de ser orangután no sé si tú también eres un mono ¿no? pero yo me cansé de ser orangután muchas veces ¿no? entonces digo orangután o mono porque los monitos a veces son dulces pero es que el orangután es feo es para que te sientas que eres más feo que un pie ¿me explico? si tropiezas dos veces con la misma piedra entonces respira hondo las veces que te haga falta y échale un par de huevos y si te equivocas te equivocas ahora cuanto más conocimiento tienes más te puedes arriesgar porque el riesgo lo controlas mucho más y te hablo desde relaciones personales hasta ideas de negocio si tú aprendes de los errores pero también adquieres conocimiento de personas que pasaron por esos errores anteriormente ¿vale? por eso dicen que los mentores son obligatorios para eliminar errores que te puedan hacer daño tú vas a poder afrontar ese temor vas a poder afrontar ese miedo con mejor actitud ¿vale? y por último chicos y por último queda la limpieza de adicciones la limpieza de las malditas adicciones chicos algunas adicciones químicas pues que que bueno pues como el que está enganchado a la cocaína o está enganchado a fumar o a la marihuana o al alcohol ¿no? hay hay cierto tipo de adicciones pues bueno que sí que te van a matar ¿vale? y que obviamente pues también las tienes que superar pero o sea finalmente todos vamos a morir ¿no? y aquí viene la frase al dedo de pues de algo te tienes que morir o sea esto quiere decir que nadie es perfecto ¿verdad? entonces están esas adicciones químicas algunas legales otras ilegales pues que te aceleran la muerte o sea literal ¿no? pero oye si eres feliz con tu vida y no le haces daño a nadie porque esta es la clave si eres feliz con tu vida y no le haces daño a nadie pues oye allá tú con tus adicciones químicas ¿vale? pero luego adicciones emocionales que estas sí que hay que cortar las de error las químicas también obvio ¿no? pero las adicciones emocionales también hay que cortar las de raíz ¿vale? confirmad por el chat si se me está viendo bien que estoy viendo aquí el lightpad ahora perfecto entonces por ejemplo adicciones emocionales como hay personas que son adictas a encontrar defectos a la gente muy común entre las mujeres no es broma es broma es broma no pero de verdad también entre los hombres obviamente ¿no? pero hay gente que solo se junta para criticar ¿no? hay gente que solo se junta para hablar mal de otras personas son adictos a encontrar defectos en la gente ¿no? o adictos a la protección del egocentrismo yo esto lo viví o sea yo fui adicto al egocentrismo porque era como una barrera ante las críticas ¿no? y obviamente hay un ego bueno y un ego malo yo tenía los dos y sobre todo tenía potenciado el malo hay adictos al rechazo ¿no? pero te voy a decir una cosa el rechazo externo es un reflejo del rechazo interno o sea cuando te vienen personas fracasadas que solo te preguntan personas fracasadas o te ocurren muchas desgracias continuamente dices es que todo me ocurre a mí es que solo los subnormales me vienen a mí es que solo los que piensan que esto es una pirámide me vienen a mí es que me viene gente ignorante o sea el rechazo que tú sientes externamente es el rechazo es un reflejo del rechazo interno ¿vale? y perdonar si utilizo alguna palabra que le siente mal a alguien no es mi intención ¿vale? hay personas que son adictas por ejemplo a las deudas ¿no? que por más que ganen o sea su cheque va aumentando pero su deuda va aumentando más que su cheque son adictas a las deudas ¿por qué? porque quieren vivir por encima de sus posibilidades porque yo que sé o sea quieren sentirse mejor que la persona que tienen al lado y lo que no se dan cuenta es que tienen que ser mejor que él yo de ayer o de un mes atrás o de un año atrás personas que son adictas a enfermar no sé si te has encontrado yo sí no sé si te has encontrado con personas que siempre están malas ¿no? o sea siempre están malas y yo te voy a decir una cosa chicos y con esto acabo a las cinco y media ¿vale? creo que me ha me ha adelantado pero voy a acabar con una frase que es la solución a todo ¿ok? luego la calamidad es por ahí que bueno voy a acabar con una con una frase que yo creo que que es la solución a todo ponme un cinco por el chat si tú quieres escuchar la solución a todo a todo esto ¿no? la solución a a esto chicos es que seas adicto a la vida o sea sea adicto a ti mismo o sea quédate disfrútala que te como dicen los argentinos que te chupe un huevo lo que piense la gente de ti como decimos los españoles que te importa una mierda lo que piense la gente de ti como dicen los mexicanos no sé qué de la madre lo que opine la gente de ti ¿verdad? los colombianos ya no sé cómo lo dicen y los venezolanos tampoco los peruanos tampoco ¿no? pero chicos que no os importe absolutamente nada lo que piense la gente de ti o sea sé adicto sé adicto a ti mismo y sé adicto a la vida o sea la vida es maravillosa hay que hay que vivirla no hay tiempo para caer en depresión no hay tiempo para reprimir la rabia no hay tiempo para estas para mí son tonterías y de Saús es que tú hablas desde un punto que no has sentido depresión que tú no has estado en depresión y yo te digo maldito cabrón o sea yo he tenido mil y una oportunidades para caer en depresión yo he tenido mil y una oportunidades para hacerme la víctima a mí me han pasado mil y una cosas que tú no tienes ni idea por las cuales yo no debería ser exitoso la diferencia entre una persona que cae en depresión y la diferencia entre otra persona que no cae en depresión es echarle un par de huevos a la vida y entender que tienes que ser adicto a disfrutar que no hay tiempo para reprimir la rabia de las personas que tienes alrededor ni para crear pretextos ni nada por el estilo ¿verdad? o sea no hay tiempo chicos no hay tiempo y te juro que esto esto es una de las tres cosas por las cuales no rompes barreras es esto de la rabia es una de las tres cosas por las cuales no rompes barreras y el no romper barreras es la única y escúchame bien porque no me creo que no acciones no me creo que no hables con gente no me creo que no presentes no me creo que no cierres lo puedes hacer con más o con menor frecuencia pero lo que te separa del resultado lo único que te separa del resultado es romper barreras barreras internas es lo único que te separa del resultado y esto de la rabia esto de la expresión de los sentimientos es una de las tres cosas que te va a ayudar a romper esas barreras ok así que si hay alguien de mi gente aquí si hay alguien de mi equipo ya sabéis que no me podéis escribir ningún chat no me podéis escribir ningún texto de whatsapp diciendo que estáis deprimidos que estáis reprimidos que estáis en depresión ni nada por el estilo porque te corto los ovarios te corto los huevos ok así que un fuerte abrazo chicos perdonadme las groserías es un sábado de groserías así que Lina te dejo la sala y muchas gracias por darme este paso y esta oportunidad bye bye